Sultana. Rustem Pasha. Tu hermano Sinan, Sinan Pasha, él era un gran político. Que Allah tenga piedad de su alma. Amén. Gracias, Sultana. ¿Has regresado al palacio de Uzkudar? No me queda otra opción. Vaya donde vaya, ellos me encontrarán. Que Allah tenga piedad del príncipe Bayaceto, que me ha dado aún más guardias. Si no fuese por él, yo ya estaría muerto. Todos hemos sufrido pérdidas. Pero esto continúa. La guerra no se detiene. Ahora es su turno. ¿De qué hablas? ¿Usted ha tomado la decisión? ¿De qué lado está? ¿Del príncipe Bayaceto o del príncipe Selim? De ninguna manera escogeré entre mis hijos. Si escojo a uno, habré renunciado al otro. Habré renunciado a mí misma. Sultana, cuando no estaba claro quién iría a Manisa, usted susurró al oído del sultán el nombre del príncipe Selim. Y lo hizo para proteger al príncipe Bayaceto. Fue una gran decisión. Pero luego... respaldó al príncipe Selim. Era una situación diferente. El príncipe Mustafa vivía. Ahora vivimos en un mundo distinto. Mis príncipes son uno para mí. Es evidente que es un mundo distinto. Y no existe la posibilidad de no tomar una decisión. Tarde o temprano... comprenderá esto. Nunca, Rustem. Nunca. ¿Oíste lo que está pasando? Madre. ¡Jihán, le dirá todo! Madre, espera. Ya le envié. ¿Qué crees que estás haciendo? Es mejor así. Si no es hoy, será mañana, pero Su Majestad se enterará. ¡Jihán, ¿qué sucedió? ¿Qué dijo Su Majestad? Vamos, di algo. Nos preocupamos en vano. Su Majestad ya lo sabía. Selim. No fue él, Sultana. Su Majestad ya estaba enterado cuando estuvo lejos en la guerra. ¿Qué dijo Su Majestad? ¿Regresarás a tu puesto? ¿Qué puesto, Sultana? Apenas escapé con vida. Han acusado a Bayaceto de haber apoyado a los traidores. Lo conozco bien. Cuando se entere de esto, estoy segura de que no va a querer regresar. Debes hacer algo. Debes traer a Bayaceto. O todo empeorará rápidamente y Su Majestad enviará a soldados. No sé qué tan cierto es, Sultana. Pero Alá no lo permita. Su Majestad podría dar la orden de ejecución de Bayaceto. Madre, no. Rustem, trae a mi hijo de regreso de inmediato. Ve a Edirne. Ya perdí a Mehmet y a Jihangir. No puedo perder a Bayaceto también. No me lo permitiré. Tranquila, Sultana. Haré todo lo que pueda y lo traeré de regreso. Pero no olvide este día. El día que... usted tuvo problemas y yo estuve a su lado. Las acusaciones contra Bayaceto son mentiras. Es evidente que alguien le puso una trampa. Están trabajando para hacer que... mi príncipe parezca un traidor. El error de Bayaceto está a la vista, Hurram. Le ordené que suprimiera la rebelión y él escogió ir a sentarse al palacio de Edirne. Debo tener mucho cuidado con alguien así. Ya verá la verdad, Suleiman. Esto es una trampa. Crea lo que digo. Y los que pusieron esta trampa serán revelados. Bien, si es una trampa. Entonces tú, dime quién la planificó. ¿Quién está detrás de todo esto? Todos saben lo que ha sucedido en los últimos dos años. Me ven como la enemiga. Y por esa razón quieren atacar a mi príncipe. Intentan hacerlo caer diciéndole mentiras sobre él. Por favor, Suleiman, no crea en esas mentiras. Bayaceto es la luz de sus ojos. Su amado. Tuve cuatro hijos. Perdí a dos. Enterré a dos de mis príncipes heroicos. No viviré el mismo dolor otra vez. No lo voy a permitir. El que se atreva a lastimarle es tan solo un cabello. Me tendrá en su camino. Hurrem, ve a tus aposentos de inmediato y no regreses aquí a menos que yo lo ordene. Música Gracias por ver el video.